Durante mucho tiempo se consideró que los niños inquietos y poco atentos eran el resultado de una mala educación, de la falta de palmaditas o incluso un signo de escasa inteligencia. Pero con los avances de la investigación médica, especialmente en el ámbito de la salud mental, los investigadores han llegado a la conclusión de que existe un trastorno que afecta a una parte de la población y que provoca determinadas actitudes. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad, conocido popularmente como TDAH, ha cambiado la forma en que la sociedad ve ciertos comportamientos. Hasta cierto punto, el diagnóstico representa un alivio para los niños incomprendidos y ayuda a padres y profesores a entender cómo tratar a quienes padecen el trastorno. Sin embargo, en manos de la industria farmacéutica, ávida de beneficios, este descubrimiento se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos de las últimas décadas. Con campañas agresivas e incluso la ayuda de famosos y de las redes sociales, el TDAH se ha convertido en la enfermedad de moda entre niños y jóvenes. Y también entre adultos. Hoy en día, incluso sin un diagnóstico, el trastorno se utiliza como justificación de olvidos y errores comunes cometidos por cualquier motivo. Pero, ¿cómo ha pasado el TDAH de trastorno desconocido a enfermedad de moda? ¿Qué papel ha desempeñado la industria farmacéutica en la popularización del TDAH? Si quieres conocer las respuestas, permanece atento, porque hoy vamos a hablar de eso y mucho más. Empezando por las turbias estrategias de las grandes farmacéuticas. En una entrevista en los años 70, Henry Gadsden, entonces director general de Merck & Company, declaró que su empresa tenía un grave problema. Según el ejecutivo, el gran dilema de la empresa era que, al tratar las enfermedades de sus clientes, estaba reduciendo su mercado. La solución, señaló, era poder vender medicamentos a personas sanas y conseguir que los consumieran como si fueran chicles. Y además, indispensables para la vida moderna. Tal vez, en aquel momento, la afirmación no fuera más que la visión de un ejecutivo. Sin embargo, en la década siguiente, una serie de acontecimientos permitieron a los laboratorios convertir la afirmación en beneficios. En los años 70, un estudio realizado por el psicólogo estadounidense David Rosen puso seriamente en duda la capacidad de los test psiquiátricos. En su trabajo, titulado On Bain Sane in Insane Places, sobre estar cuerdo en lugares dementes, el psicólogo y otros siete voluntarios se presentaron en varios hospitales psiquiátricos de Estados Unidos y afirmaron oír voces que repetían las palabras golpe, vacío y hueco. Eso fue suficiente para que todos ellos fueran ingresados. Y tras entrar en los hospitales, a pesar de que su comportamiento era normal y de que decían a los médicos que se encontraban mejor, permanecieron ingresados varios días. El propio autor del experimento fue hospitalizado durante 52 días. La publicación de los resultados conmovió a la sociedad médica de la época y llevó a un hospital psiquiátrico a proponer un desafío al psicólogo, lo que dio lugar a una segunda fase del estudio. En esta nueva etapa, el psicólogo fue retado a enviar pseudopacientes al hospital que debían ser identificados por los médicos. En las semanas siguientes, el equipo médico del hospital afirmó haber identificado a 41 personas que habían sido enviadas por el psicólogo y que no habían sido ingresadas. Tras esta revelación, Rosehan informó de que no había enviado a ningún paciente, lo que socavó aún más la credibilidad de los sistemas de evaluación de los hospitales psiquiátricos. Aunque controvertidos y muy cuestionados, los experimentos realizados por David Rosehan suscitaron muchas dudas sobre la capacidad de los médicos para identificar trastornos mentales y provocaron cambios. La mayor respuesta se produjo en 1980, cuando la Asociación Americana de Psiquiatría publicó la tercera edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que pasó a conocerse por las siglas DSM-III. El manual, escrito por el psiquiatra Robert Spitzer y su equipo, introdujo 265 categorías diagnósticas y cambió por completo la teoría y la práctica de la salud mental. Ahora los profesionales disponían de un amplio material de investigación y podían basar sus diagnósticos en los criterios presentados en el manual según cada trastorno. Un material realmente poderoso, que en manos de profesionales puede ser de gran utilidad, pero que en manos de una industria codiciosa puede ser un poderoso tesoro. ¿Cómo se aprovecharon las farmacéuticas de este manual y crearon la fiebre del TDAH? La principal ventaja de catalogar los trastornos era estandarizar el diagnóstico. Tras el lanzamiento del DSM-III, los médicos empezaron a hablar el mismo idioma. Esto dio a los pacientes la sensación de que sus problemas no eran algo sobrenatural y que podían tratarse en muchos casos. Para las empresas farmacéuticas, se convirtió en una hoja de ruta para desarrollar nuevos fármacos y crear una enorme base de nuevos clientes. El primer fármaco que experimentó un salto en las ventas tras el lanzamiento del DSM-III fue el Prozac, nombre comercial de la sustancia fluoxetina, que empezó a recetarse para diversas dolencias relacionadas con el cerebro a partir de los años 80. Pfizer se apresuró a entrar en el mercado y en 1991 lanzó el antidepresivo Lustral, también conocido como Sertralina. En el momento del lanzamiento, el entonces director general de la empresa, Bill Steer, declaró que su principal objetivo era acercar las áreas de marketing e investigación, lo que quedó patente en los movimientos posteriores de la empresa. Tras analizar el mercado y descubrir que alrededor del 75% de las prescripciones de medicamentos para la depresión eran realizadas por médicos de atención primaria y no por especialistas, Pfizer puso en marcha su equipo para aprovechar la situación. La empresa contrató a Robert Spitzer, que había dirigido la creación del DSM-III, para desarrollar una prueba de diagnóstico rápido de la depresión. Como los médicos están acostumbrados a tratar con parámetros como los niveles de azúcar en sangre y similares, la prueba llamada PHQ-9, aplicada en pocos minutos, podía determinar si el paciente tenía o no depresión y el grado de la enfermedad. El test se convirtió en una referencia y Pfizer consiguió la proeza de determinar quién debía tomar sus medicamentos y quién no. Pero aún quedaba mucho mercado por crear. Cuando en 1994 se publicó la cuarta versión del DSM, incluyó las cuatro letras que se convirtieron en un nuevo mercado multimillonario y aportaron millones de clientes a las empresas farmacéuticas. El TDAH, o Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, se había estudiado durante mucho tiempo, aunque con distintos nombres. Según los investigadores, la primera descripción que coincide con los conceptos modernos del TDAH se produjo en 1798, por el médico escocés Sir Alexander Crichton. Desde entonces, muchos investigadores se han ocupado del tema y hacia 1960, un dúo formado por el psiquiatra infantil Leon Eisenberg y el psicólogo Keith Connors empezó a estudiar el uso de ciertos fármacos para tratar el trastorno. El estudio publicado en 1963 demostró que el fármaco Ritalin podía ayudar a los llamados niños perturbados a mejorar su comportamiento. A partir de la década de 1960, el metilfenidato, principio activo del Ritalin, empezó a utilizarse cada vez más como tratamiento para jóvenes y niños con síntomas de TDAH. Sin embargo, según los datos disponibles, hasta principios de los años 90 el diagnóstico era poco frecuente, algo que cambió por completo con el cambio de siglo. De hecho, el término TDAH se introdujo en la segunda versión del DSM, que se publicó en 1968. Sin embargo, no fue hasta la versión 4 en 1994 cuando quedaron claros los conceptos actuales del trastorno, lo que marcó un hito en el aumento de los diagnósticos. Solo un año después de la publicación del manual, alrededor de medio millón de niños fueron diagnosticados de TDAH en Estados Unidos. Una cifra que aumentó no solo en el país, sino en todo el mundo. Ante un nuevo mercado con millones de nuevos clientes potenciales, las farmacéuticas comenzaron a utilizar sus procedimientos habituales, que ya vimos en el vídeo sobre cómo actúan de forma similar a las organizaciones mafiosas. De hecho, este vídeo se realiza en respuesta a las peticiones de nuestros seguidores que nos han pedido que aprofundicemos en este tema. Así que, si quieres que sigamos hablando más de este tema o tienes alguna sugerencia para nuevos temas, déjanosla en los comentarios, porque las leemos todas y las tenemos en cuenta en nuestra elección de temas. En los años 90, la principal autoridad en psiquiatría infantil era el Dr. Joseph Biedermann. Como jefe del Departamento de Investigación en las áreas de psicofarmacología infantil y TDAH en adultos del Hospital General de Massachusetts, vinculado a la renombrada Universidad de Harvard, cabría pensar que su opinión sería una de las más relevantes sobre el tema. Y así fue. Sus numerosos estudios han servido para respaldar la prescripción de medicación para el tratamiento tanto del TDAH como del trastorno bipolar en niños de tan solo dos años. Según un reportaje de The New York Times, los trabajos del Dr. Biedermann contribuyeron a multiplicar por 40 el diagnóstico de trastorno bipolar pediátrico entre 1994 y 2003 y a incrementar rápidamente el uso de potentes, arriesgados y caros antipsicóticos en niños. La credibilidad del médico y de sus estudios se vio seriamente socavada cuando una investigación llevada a cabo por el Congreso estadounidense en 2008 destapó sus vínculos con las principales empresas farmacéuticas que fabricaban los fármacos que recomendaba. Entre varios documentos descubiertos por la investigación, había correos electrónicos del médico presionando a algunas empresas para que liberaran fondos y también correspondencia interna de las compañías, en la que los ejecutivos mencionaban que no cumplir las exigencias del Dr. Joseph Biedermann podría ser perjudicial para el negocio. Mientras los estudios y recomendaciones del reputado médico se utilizaban para convencer a otros profesionales de que diagnosticaran el TDAH y recetaran medicación, los fabricantes de fármacos invertían una fortuna en comunicarse directamente con los padres. En diversas campañas publicadas en revistas de gran tirada, los anuncios mostraban a los padres que, con la medicación adecuada, sus hijos podrían obtener notas acordes con su inteligencia. Con tanta publicidad, la demanda de diagnósticos de TDAH aumentó exponencialmente, al igual que los resultados positivos. El porcentaje de niños y jóvenes diagnosticados con este trastorno pasó del 6,1% en 1997 al 10,2% en sólo 20 años. Estas cifras han hecho que incluso el Dr. Connors, impulsor del tratamiento, cuestione el excesivo número de diagnósticos. En 2012, tachó las cifras de absurdas y dijo que los diagnósticos eran un invento para justificar la distribución de fármacos a niveles sin precedentes e injustificables. Si analizamos cuántos médicos se han vendido, el argumento cobra aún más fuerza. Las ventas pasaron de 1.700 millones a principios de siglo a casi 9.000 millones en 2012. Además del Dr. Keith Connors, otros expertos están preocupados por el aumento del número de diagnósticos de TDAH. El psiquiatra estadounidense Alan Francis, que fue uno de los investigadores que participaron en la elaboración del DSM-III, lanzó una importante advertencia en un artículo publicado por la BBC. El médico afirma que muchos diagnósticos son realizados por profesionales sin mucha experiencia y en apenas 20 minutos. En otra parte del reportaje, dice que ahora es normal estar medicado y no la excepción, afirmando que este tipo de medicación es esencial sólo para el 5% de las personas. Y que es absolutamente perjudicial cuando se utiliza de forma incorrecta. Para que el trastorno se diagnostique correctamente, son necesarias varias sesiones y un análisis minucioso de diversos factores de la vida del paciente, sobre todo cuando se trata de niños. El propio Alan Francis escribió en un artículo de la web psychologytoday.com que la evaluación debe durar semanas o incluso meses, porque los niños pueden cambiar mucho de una sesión a otra. Sin embargo, con toda la visibilidad que ha adquirido el tema, muchos padres están convencidos, o son convencidos por los profesores, que sus hijos padecen el trastorno y acuden a los médicos sólo para que les confirmen el diagnóstico. Cuando no lo obtienen del primer profesional, es habitual que estos padres sigan buscando hasta dar con un profesional que les confirme el diagnóstico y les recete medicación. Por no hablar de la proliferación de test online, en los que basta con responder a unas preguntas para recibir un diagnóstico. Y aunque estos test no tienen ningún valor científico ni médico, sirven para aumentar el número de personas que afirman padecer el trastorno y hacer aún más visible el TDAH como enfermedad de moda. Y la industria aún tenía, y tiene, mucho margen para crecer. Aunque el mercado de los medicamentos infantiles era prometedor, las empresas farmacéuticas se dieron cuenta de que, si podían llegar al público adulto, podrían ganar mucho más dinero. Las puertas para llegar a este público empezaron a abrirse en 2008, cuando la estrella de la televisión estadounidense Ty Pennington dio un testimonio sobre su vida como enfermo de TDAH y cómo el fármaco Adderall le había transformado literalmente. Hasta ahí todo normal, pero lo que se descubrió más tarde es que había sido contratado por el laboratorio Shire, fabricante del fármaco, para ser una especie de chico de póster de la compañía y publicitar la importancia del diagnóstico y la medicación. La misma estrategia se repitió años después, esta vez con el miembro de Maroon 5, Adam Levine, En este caso, el contrato fue indirecto, ya que el cantante se asoció con una organización financiada por el laboratorio. La popularidad del TDAH se ha visto impulsada por la aparición de redes sociales y perfiles dedicados a mostrar la vida de un enfermo, que en muchos casos ni siquiera tiene un diagnóstico confirmado por un especialista. Con tanta exposición, el TDAH se ha convertido en una enfermedad de moda. Han proliferado los test online para identificar la enfermedad y se ha convertido en una excusa para olvidos, falta de atención y otros problemas rutinarios que nada tienen que ver con el trastorno. En ningún momento este vídeo pretende negar la existencia del trastorno, ni desanimar a la gente a buscar ayuda médica. Nuestro objetivo es simplemente demostrar que la industria farmacéutica ha trabajado y trabaja para convencer a personas sanas de que están enfermas, con el fin de vender más medicamentos. El diagnóstico del trastorno por déficit de atención con hiperactividad divide incluso a la comunidad científica, ya que no existen exámenes físicos que puedan demostrarlo. Pero, como hemos visto, el trastorno no puede identificarse en un análisis rápido que no tenga en cuenta el entorno del paciente y otros factores. Para entender mejor cómo las empresas farmacéuticas se parecen más a organizaciones mafiosas, basta con ver este vídeo que aparece aquí en pantalla. Simplemente haz clic. Gracias a todos los que nos habéis acompañado hasta aquí. Abrazos y hasta el próximo vídeo.